Hay un trabajo que hacer y ese trabajo lo hacen perfectamente las organizaciones representativas, en este caso de los empresarios, porque a nosotros nos permite, insisto, tener un contacto con todo el sector y, por tanto, palpar cuáles son sus inquietudes, sus demandas, sus preocupaciones o sus planteamientos. Ustedes sabéis cuáles son nuestras principales preocupaciones o incertidumbres. Hay que decir que, en ese sentido, estamos cargados de razones que son muy sencillas. En primer lugar, se trata de infraestructura de interés general. Lo mismo que hay dinero para hacer una carretera o un ferrocarril, tiene que haber dinero para hacer diques, para hacer escolleras, para hacer obras de interés general que usan todo el mundo. En segundo lugar, que los aprovechamientos que puedan haber de esas infraestructuras, en este caso el concesionario de la terminal de contenedores, es un aprovechamiento que está apoyado por una inversión privada muy importante. Estamos hablando que el concesionario tendrá que invertir más de 40 millones de euros. ganas y necesidad de pactos, de convenios, de acuerdos. Y es que esta provincia nos tendremos que plantear alguna vez por qué en otras provincias, sectores del metal, de automoción, por ejemplo, están incrementando inversiones, generando puestos de trabajo, la Renault en Sevilla, Valladolid, la Nissan en Barcelona, la Citroën en Vigo, la Opel en Figueroa, la Opel tan cercana para esta bahía en Figueroa, la Foren al Musafe, y qué tenemos en Cádiz que se nos van. Algo tendremos que hacer. Los empresarios hemos hecho esa reflexión y los empresarios hemos hecho esa autocrítica. También creo que sería una buena pregunta retórica, pero me ayuda que nos preguntáramos por qué la plataforma del puente, del nuevo puente, la están haciendo empresas de Sevilla, empresas del metal de Sevilla. Luego tenemos un diferencial que nos perjudica. Y si tenemos un diferencial que nos perjudica, creo que es de sentido común que empresarios y trabajadores alcancen un punto de encuentro en donde nos perjudiquemos lo menos posible.